en el vídeo anterior explicamos cómo hacer la proyección plana de elementos planos es decir cómo hacer la proyección en tierra de estos aspectos triangulares cuadrangular rectangulares en esta clase vamos a crear prismas vamos a construir y vamos a proyectar en perspectiva figuras tridimensionales vamos a jugar con el largo ancho y alto con las figuras planas con las figuras en elevación vamos a hacer los planos planta la elevación lateral la elevación frontal de elementos simples de cuerpos simples de cuerpos prismáticos para que podáis aprender a elevarlos y en caso de querer hacer una construcción de una mesa una casa un edificio podáis hacerlo también la proyección en perspectiva es un elemento que nos permite el poder representar bidimensionalmente aspectos que son tridimensionales la perspectiva nos enseña a fugar a fugar los cuerpos y a crear la noción de espacio en esas figuras bidimensionales que nosotros estamos representando para hacer la proyección en perspectiva de un plano de una planta en este caso tenemos que hacer el mismo sistema que hicimos en el vídeo anterior tenemos que hacer con el cartabón un ángulo de 60 30 el extremo de cada uno de esos catetos va a ser el punto de fuga punto de fuga 1 punto de fuga 2 en el centro tenemos el pp o punto de posición y en este caso sobre el pp vamos a hacer una perpendicular al horizonte o perpendicular a la línea de medidas y esa perpendicular va a ser nuestra línea de alturas vamos a hacer el ejercicio de proyectar en fuga este prisma un prisma que mide 3 por 4 4 por 7 de alto 4 por 7 también de alto del otro lado lo primero que vamos a hacer es buscar la línea de las alturas desde el punto de posición esa es nuestra línea de alturas ese prisma mide 7 centímetros de alto así es que vamos a poner los 7 centímetros rápidamente en la línea de las alturas y esos 7 centímetros los jugamos al punto de fuga 1 y al punto de fuga 2 aunque ya tenemos la altura del prisma ahora ese prisma tiene una planta para saber dónde está el punto de medida de la base es decir el pm 2 en este caso que corresponde a la medida de los 3 centímetros a la medida más corta porque pusimos la más corta en el cateto más corto unimos el pm con los 3 centímetros para ver hasta dónde llega en la línea de fuga estamos pasando ahí corta con la línea de fuga ese punto lo acabamos de encontrar y rápidamente lo fugamos al punto de fuga contrario con todo el fuga 1 ya tenemos la proyección de los 3 centímetros ahora tenemos que hacer la proyección de los 4 centímetros medimos los 4 centímetros en base en la línea de medidas buscamos dónde está el punto de medidas para la fuga 1 y lo que hacemos es medir el cateto desde el punto de posición hasta el punto de fuga y en el horizonte la misma medida nos da el punto de medida 1 que es el de la fuga 1 ese punto de medida lo vamos a conectar con los 4 centímetros que están en la línea de medidas para hallar dónde está en la línea de fuga y está esa línea de fuga ahora tenemos que jugarla ya encontramos la posición la llevamos al punto de fuga ya tenemos ahí el cuadrado la proyección en fuga de ese cuadrado plano planta que es un cuadrado en un rectángulo en este caso mide 4 por 3 luego es un rectángulo una vez que tenemos hallado la base desde las esquinas de ese rectángulo unimos la esquina con la altura y nos da el lado frontal del prisma y ahí tenemos la elevación lateral del prisma nos mide los 3 centímetros ya tenemos la altura ahora tenemos que unir desde el punto de las alturas al punto de fuga para cerrar el prisma ahí tenemos cerrada la parte derecha ahora vamos a cerrar la parte izquierda y ya tenemos el prisma proyectado lo limpiamos y nos damos cuenta de que hemos elevado el prisma en altura esto que estamos haciendo con el prisma lo podemos hacer con cualquier caja que tengamos ese prisma podría ser un edificio es la misma fórmula para proyectar cualquier tipo de volúmenes en altura le quitamos todas las líneas para ver cómo queda el prisma y ahí podéis ver cómo hemos elevado esa planta y esas elevaciones del prisma esto sugiero que lo hagáis que lo repitáis hasta que lo aprendáis tenéis que memorizarlo ahora vamos a suponer que queremos proyectar ese prisma pero no en tierra lo vamos a hacer en alturas entonces que hacemos subimos la línea de tierra a la altura un poco más alta y desde ese punto de posición en altura desde ese punto de posición altura hacemos las dos líneas de fuga una a la fuga 1 otra la fuga 2 y ahí ponemos el punto de posición altura desde ese punto de posición altura vamos a tomar las medidas de la altura del prisma ahí vamos a medir los 7 centímetros son 7 de altura medimos ahí 7 altura 1 2 3 4 5 6 y 7 centímetros esos 7 centímetros los mandamos a las fugas de inmediato y ya tenemos la parte alta del prisma a la fuga 1 y la fuga 2 perfecto ahora la altura ya está lista ya tenemos la altura del prisma pero la base no la tenemos donde está la base la base la base la tenemos ahí abajo medida ya entonces lo que hacemos es subir esa misma medida hasta la línea de fuga 2 en este caso y la otra medida de la base hasta la línea de fuga 1 como era la misma medida son 3 y 4 centímetros ubicamos los 4 y los 3 centímetros y ahora eso hay que fugarlo los 4 centímetros a la fuga 2 los 3 centímetros a la fuga 1 ya tenemos la planta esa es la planta del prisma todo eso es la planta del prisma es ese rectángulo base ahí lo tenemos ahora tenemos que hacer la altura tenemos que hacer la altura y lo que hacemos es desde la línea de los 4 centímetros elevarla perpendicularmente la línea de los 3 centímetros la elevamos perpendicularmente y ahí tenemos ya el prisma si borramos todo lo que está alrededor nos damos cuenta de que este prisma lo estamos mirando de frente no estamos mirando de arriba a abajo sino que lo estamos mirando casi que en la mitad del prisma ahí tenemos la elevación lateral y la elevación frontal como veis hacer la proyección en perspectiva a los cuerpos es muy sencillo una vez que sabemos ese mecanismo que es muy simple lo que sí tenemos que memorizarlo pero una vez que tenemos ese mecanismo podemos proyectar cualquier objeto cualquier cosa podemos proyectar una altura podemos proyectarlo en distintas alturas y podemos también proyectarlo en distintos puntos también quiero pedir que hagáis el ejercicio de proyectar cubos de proyectar cajas de proyectar de inventar quizá edificios a inventar casas que empecéis vosotros a plantearos el descubrimiento de formas de proyectar en perspectiva es decir que no sea solamente copiar aquello que se os dice sino que vosotros inventéis también maneras de proyectar y de esa forma vais a ir poco a poco disfrutando de la perspectiva porque es un trabajo muy entretenido es muy entretenido y es útil también si tenéis una caja de de cerillas de fósforos algún libro podéis practicar con ellos podéis medir qué tan largo es el libro que tan ancho es el libro que tan grueso es el libro poner esas medidas y proyectar lo hace de ese ejercicio una y otra vez y veréis que resulta bastante más entretenido de lo que aparentemente parece pensad en cómo miguel ángel o como los antiguos los renacentistas tuvieron que hacer para proyectar esas inmensas catedrales que creaban esas bóvedas y la proyección en perspectiva los edificios que realizaban antes no existía el autocad no existían sistemas de computación para hacer proyecciones no había proyectores es decir tenían que hacerlo todo a mano eso no quiere decir que nosotros debamos hacerlo también a mano podemos utilizar autocad podemos utilizar distintos sistemas de proyección pero los fundamentos de la perspectiva al menos los fundamentos esto que os estoy enseñando yo que es la base en ser la base esencial en sí tenemos que comprenderla para poderla utilizar en caso de necesidad si en algún momento nos piden hacer un mural nos piden ampliar algún tipo de proyecto que sepamos cómo hacerlo que sepamos cómo decirle mira yo voy a proyectarte en las medidas del edificio en el que tú estás realizando y fíjate cómo quedaría mi imagen en ese edificio es decir si tú haces la perspectiva del edificio y le pones sobre eso la imagen que tú quieres pintar lógicamente el arquitecto a decir bueno esta persona sabe de lo que está hablando luego en ocasiones estas cosas no solamente sirven para aprenderlas sino que nos sirven también para utilizarlas la perspectiva en el fondo nosotros estamos utilizando líneas rectas la perspectiva natural la perspectiva real no es rectilínea nosotros cuando nos ponemos en el canto de una puerta y miramos hacia el exterior los laterales del canto de la puerta no son verticales son curvos son curvos porque nosotros estamos mirándolo con un ojo esférico ese es fe ese ojo no es un cubo es una esfera y como esfera lógicamente tiende a hacer que lo que vemos lo que percibimos a los lados se curve también lo mismo con las líneas de fuga nosotros hacemos las líneas de fuga rectilíneas resulta que la base de la tierra no es rectilínea es curvilínea entonces las líneas de fuga deberían de ser curvas pero como no se pueden hacer las perspectivas de ese modo utilizamos la línea recta para dar la impresión de que lo que estamos dibujando se proyecta en el espacio bueno y vosotros me preguntaréis bueno y si la perspectiva real no es así como la estamos dibujando para qué la estamos aprendiendo bueno estamos aprendiendo para adquirir la noción de la profundidad para adquirir esa sensación de que las cosas bidimensionales que nosotros representamos en un cuadro tienen esa profundidad se fugan se van nosotros con la perspectiva lineal estamos creando en el espectador la sensación de profundidad para eso no sirve la perspectiva pero en realidad como os digo no es real no es real en la realidad la perspectiva no funciona de ese modo pero es útil es útil para que nosotros podamos representar cosas en el espacio y que den la sensación de profundidad para eso es útil vamos a ver vamos a ver Y os dejo con esta explicación sobre perspectiva. En cualquier caso, cualquier duda que tengáis, tenéis mi teléfono celular, podéis marcar, podéis enviarme un WhatsApp, mejor porque a veces estoy ocupado de clases, pero podéis hacerme cualquier comentario, cualquier duda que tengáis y yo feliz de resolverlo. Vale, nos vemos en el próximo vídeo. Hola, mi nombre es Luis Poblete, también conocido como El Sangano Pintor y tuve la suerte de formar parte de la Academia de Bellas Artes de Martín Soria. Recibí una sólida y generosa educación que me convirtió en un artista orgulloso de su obra y por sobre todo orgulloso de su escuela. Hoy tengo un exitoso canal de artes en YouTube, también me dedico a la pintura y tengo una deuda de gratitud eterna hacia Don Martín, porque me enseñó quizá una de las lecciones más importantes en este rubro del arte y es que el arte es el acto sensible de crear y apreciar belleza. Gracias por ver el video.